Las Runas de los Viejos Las Runas de los Viejos es un sitio que es patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO en el 2001. Aquí van a encontrar vestigios arqueológicos de toda una ciudad que se construyó en el año de 1524 que sirvió como ejemplo de la trama urbana en la época de la conquista española. Al ser patrimonio de la humanidad significa que no es un patrimonio que le pertenece solo al municipio de La Paz Centro o solo Nicaragua. Atendemos de martes a domingos en horario de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Hay tarifas diferenciadas para extranjeros y nacionales, para escolares y universitarios. La Paz Centro o solo Nicaragua